hola hola mi querido cáncer bienvenido una vez más a mi canal hoy voy a tener la lectura para ti para la semana del 13 al 19 de julio 2020 vamos a ver cáncer cómo va a estar ese corazón sitio tuyo para esta semana y recuerda que esta lectura de forma general no es para nadie en específico pero si te gusta y te resuena después de al like dedito arriba también la puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios y si eres nuevo o nuevo en el canal y te gusta la lectura y la que no te quieres perder la próxima todo lo que tienes que hacer es activar esta campanita y te llegarán mis próximos vídeos que son de forma semanal y gratuitas así que vamos allá mi querido cáncer cáncer aprendan a conocerse mutuamente a revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une su conversación comunicación conversación comunicación vamos allá dice aislamiento esta es tu otra mitad dice que quiero un aislamiento contigo es hora de desconectarse del mundo no nada celulares no familia no nada de nada una un escape de eso de fin de semana bien romántico y me encanta vamos a ver qué nos dicen las cartas vamos a ver qué nos dicen las cartas qué está pasando en la vida de mis queridos cáncer vamos a ver cáncer ok vamos a ver qué está pasando ok ok cáncer veo aquí veo aquí te veo como que como que un poco despistada al mismo tiempo te veo muy intuitiva te veo como que es como que siento que hay hay cosas que que no no eres capaz de ver como que tienes como que están surgiendo cambios a tu alrededor cambios que están pasando pero yo te diría que debes creer un poquito más en tu intuición que tienes que creer un poquito más en tu intuición y a veces hay cosas que están pasando y no las no somos capaces de verlas pero a veces sentimos cosas y no le damos importancia pero si hay que hay que darle importancia a estas cosas que pasan por ahí alrededor de uno que de alguna manera veo que te sientes como un poco como te diría te sientes a veces como un poco medio perdida como bien en tu propio mundo ok veo que a veces sientes como que como que quisiera como que quisiera aventurarte algo diferente como que quisieras un comienzo fresco es como siento como que que sientes y quizás eso tiene que ver con con algún tipo de problema que esté surgiendo en tu relación o vamos a ver un poquito más aquí porque aquí tengo bueno tengo una oferta de una oferta de alguien una oferta de alguien que quiere algo contigo y una oferta rápida es una oferta que alguien que quiere algo contigo ahora lo tomas o lo dejas y como que a ti no te interesa la idea veo que como que vas a estar tomando vas a estar planificando quieres planificar de ese viaje ese viaje citó es como que necesitas tiempo con tu pareja veo te veo planificando algún tipo de algún viaje citó de quizás ese fin de semana que tu otra parte está pidiendo ok te vuelve a salir la carta de la intuición va a estar muy intuitiva o muy intuitivo ok veo mucha intuición en esta semana para ti mi querido cáncer espero que estés fíjate tienes que estar alerta alerta a todo lo que se mueve cuando sientas ese ese vamos a decir que tengas un sueño o que te levantes por la mañana y diga hoy no quiero hacer esto o ese tipo de intuición es importante que le prestes atención esta semana mi querido cáncer muy importante porque porque te han salido dos cartas de intuición y es muy importante que y que que sigan los consejos de los decía los consejos del universo el universo está diciendo ponga atención pon la atención a todos esos secretos que hay así como que el aire y ponle atención a todo ese misterio que hay alrededor tuyo ok sigue tu intuición confía en ti ok te está diciendo que confíes en tu intuición ok aquí veo en tu vida a veo a alguien alguien te podría decir que veo alguien como de géminis libra acuario géminis libra acuario en tu vida veo esta persona persona independiente esta persona es una persona como bastante imparcial una persona con una naturaleza muy muy bonita es una persona que tiene realmente tienes una veo aquí como que veo aquí a esta persona de él del elemento más bien te diría un elemento aire ok y sin embargo veo a esta otra persona aquí elemento tierra que podría ser virgo tauro capricornio dos personas muy bellas una naturaleza muy bella que veo estas dos personas en tu vida vamos a ver cuál de estas dos personas de quién estamos hablando en este caso veo que cualquier cosa que tú desees esta semana mi querido cáncer lo que tengas en ese corazoncito lo que más tú desees algo que realmente aunque te parezca imposible ponlo en tu mente ponlo en tu corazón visualízalo porque tienes la carta del deseo hecho realidad y podría concederse de ese deseo que tanto estás anhelando así que mantiene ese deseo en tu mente esta semana porque se ve muy bien auspiciada para que tengas un buen como te diría tú tuvieras una sorpresa bonita e inesperada vamos a ver un poquito más aunque ok veo acá en tu veo veo como que tienes es como es como si hubiera una recapitulación veo como una recapitulación de algo de tu pasado como que hay algo de tu pasado que está viniendo a tu presente sin embargo veo que vas a tener ese vas a tener esta semana mucho balance mucha armonía veo mucho mucha moderación en tu vida esta semana veo mucho control vas a tener el control de cualquiera que sea la situación que veo también que vas a estar vas a estar vas a estar bien como te digo vas a tener vas a tener esa ese como esa esperanza va a tener va a estar bien bien positiva bien positivo que va a tener veo que vas a estar bien bien positiva bien positivo y que vas a estar con esa esa con esa esa sensación de que todo va a estar bien de que todo va a salir bien y veo que en este veo que intensa esa sensación que tú tienes veo a alguien de acuario veo que hay un sentimiento o algo por alguien que podría ser alguien de el signo de acuario aunque si fuera tu caso veo que vas a estar quizás tenga algún tipo de indecisión en estos momentos veo que vas a estar recibiendo la visita de alguien alguien de tu confianza alguien que realmente tú te sientes cómodo cómoda conversando con esta persona y siento que que es una visita agradable vas a tener una visita agradable una persona que quizás conversando con esta persona logres visualizar y logres aclarar algún tipo de dudas que tengas en tu mente en materia de amor en estos momentos mi querido cáncer ok tienes una oferta tienes una oferta tienes una oferta tienes una oferta de cáncer escorpio piscis ok tienes esta oferta de cáncer escorpio o piscis y esta es una oferta de alguien bien una persona bien fresca bien como te digo una persona bastante juvenil una persona que luce bien una persona que luce muy bien como que es una oferta un poquito tentadora ok una oferta tentadora y veo que esta oferta te tiene como que pensando te tiene que te veo como que pensando así que vamos a ver al final quién con quién te me vas a decidir mi querido cáncer estás muy bien muy bien auspiciada auspiciado porque tienes opciones acá las opciones siempre son buenas pero veo que esa persona especial tu persona especial esa que tienes en mente esa persona es la que va a ser la que tú realmente estás deseando la que tú realmente quieres que sea ok ok vamos a ver acá vamos a ver acá bueno yo te voy a decir mi querido cáncer te voy a decir que esta persona de interés esta otra persona esta otra mitad a pesar de que tienes muchas ofertas tienes muchísimas ofertas pero en este caso estamos hablando de esta persona que podría ser esta persona que podría ser un tauro un virgo o un capricornio ok vamos a ver las cartas a veces me cuesta trabajo cogerlas ok esta persona de interés esta persona con la que la que realmente tú tienes en tu mente esta persona la que realmente tú quieres que sea esa persona es una persona es una persona del elemento tierra como te dije puede ser tauro puede ser un tauro puede ser un virgo o un capricornio así que aquí tenemos la respuesta a esa pregunta y vemos que esta persona de los de esta persona del elemento tierra esta persona es una persona que te está ofreciendo y que es una persona confiable una persona a la que tú sientes que puedes confiar en una persona con quien tú te sientes cómodo o cómoda como que te sientes bien disculpen el background los perritos ok aquí estamos viendo que vas a recibir esta persona esta persona va a recibir esa respuesta tuya que tanto está esperando son básicamente esta semana tú te vas a decidir mi querido cáncer por esta persona es básicamente como que tú esta semana te vas a decidir por esta persona del elemento tierra y veo que esta persona va a estar recibiendo esa buena noticia de parte tuya dejando saber de que finalmente tú te decidiste es por esta persona ok eso está muy bien aquí te está muy bien muy bien auspiciados ustedes porque aquí te digo veo la carta de los amantes aquí sale la carta de los amantes y esta carta oh my goodness deja ver esta carta de los amantes te sale con esta persona ok así que básicamente te está diciendo que esta persona esta persona por la que tú te vas a decidir esta persona va a ser tu alma gemela o sea que va a haber un acople ahí perfecto ahí veo que van a realmente es como que va a haber una conexión wow entre ustedes mi querido cáncer así que ok esta persona siente que de alguna manera se acabó la espera ok esta persona siente que va a haber una transformación en su vida esta persona siente que va a haber un cambio grande se acabó la espera es tiempo de resurgir es tiempo de transformarse y esta persona siente que se acabó la espera que ya no hay más indecisiones siente que ya no hay más estancamiento que ya toda esa parte contigo pasó y que finalmente tú te vas a decidir cáncer por la persona del elemento tierra ok veo que van a estar encontrando entre ustedes veo que van a estar encontrando esa como es como esa van a lograr con como que acoplarse de una manera que van a estar van a ver ese ese efecto de soluciones a todo como que todo es como que la verdad va a salir a la luz entre ustedes y que finalmente va a ser la decisión final entre esta relación ok aquí te sale en esta a esta persona esta persona fue de alguna manera y fíjate le sale las terminaciones de todo lo que esta persona estuvo como bastante tiempo esperando por ti esta persona esta persona ha batallado por ti esta esta persona siente como que que le costó mucho trabajo le con esta persona trabajo con mucha fuerza con mucha fuerza por esa relación ok y esta persona finalmente se le acabó la espera y finalmente se acabó todo lo que tiene todo lo que es el y todas esas 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 tristezas esa esa ansiedad eso de que será conmigo no será conmigo no ya todo eso quedó atrás y con mucha fuerza está trabajando la relación porque ya sabe que es la persona elegida ok eso sabe que tienes opciones sabe que tú que puedes tomar la decisión que quieras pero al mismo tiempo siente que siente que siente esa conexión contigo y tú sientes esta conexión con esta persona ok so tenemos acá que vas a tener esta persona finalmente le sale la carta de las decisiones de la decisión y finalmente toma la decisión correcta la decisión correcta eres tú así que mi querido cáncer mucha fuerza mucho valor mucha vale mucho coraje mucho ahí va hay es decir no fue una no fue algo que se está dando fácil esto veo que es una relación que no se ha dado fácil es una relación que que de alguna manera ha sido trabajada ha sido trabajada y te voy a decir más ha sido trabajada por esta persona de el elemento tierra esta persona ha tenido paciencia esta persona es una persona con recursos es una persona estamos hablando aquí de una persona que yo te diría que es una persona bien próspera es una persona que tiene su poder es una persona que tiene solidez material y podría ser alguien así como un jefe o inversionista alguien como un líder esta persona tiene todo lo que necesita lo que realmente lo único que le faltaba a esta persona era que tú tú cáncer finalmente te decidiera si sí si no y tú tuvo mucha paciencia en esperar en ese sentido pero finalmente se está logrando al final la claridad es como que la decisión final es el propósito es como que ya todo quedó claro entre ustedes entonces en todo lo que viene siendo esa recapitulación entre ustedes ok veo que finalmente se toma la decisión final tan pronto como esta semana van a haber cambios para ti mi querido cáncer y para ti en este caso la persona del elemento tierra así que veo que sí que va a haber esa conexión veo que va a haber esa 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 conexión entre ustedes y veo que sí que se van a decidir y que se van a tomar ese tiempo y se van a estar aislando de todo para tener una para poder conocerse mutuamente más a fondo entre ustedes así que mi querido cáncer espero que así sea espero que si es tu caso que que se te dé veo que que ha sido algo que no fue fácil pero algo que finalmente llega a su fin esa espera esa indecisión esas inseguridades veo que todo eso llega a su fin y vamos a darte un consejito de las cartas del oráculo de las diosas a ver que te dicen que te aconseja vamos a ver cáncer un consejito para cáncer y dice que vamos a ver dice que salió solo el consejo dice suministro infinito se te provee para hoy y para todos tus mañanas son básicamente esta carta te está diciendo que esa decisión que estás tomando es la decisión correcta y te está diciendo que esta persona que escogiste es la persona correcta para hoy y para todos tus mañanas así que mi querido cáncer te mando todas mis buenas vibras espero que así sea que te lo disfrutes que se vayan ese fin de semana y se lo gocen que haya mucha buena conexión entre ustedes que sea para hoy para mañana y para siempre te mando todas mis bendiciones y recuerda si te gusta dedito arriba compártelo con tus amistades no olvides déjame tus comentarios si eres nuevo o nuevo activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos y te mando todas mis bendiciones de tu gitana nos vemos en la próxima chao